hola gente estamos otra vez en un nuevo vídeo de minecraft con pugo y pugo está no puedo ver pero se me fue el mouse hola aquí no voy allá ya en este capítulo vamos a tratar de avanzar con lo de las pociones me va a quitar el salto automático ahora no tengo pociones recuerdas que esa vez robamos una si tiene que estar en el cofre o no no está a ver no la pusiste por ahí o no la tienes en tu inventario no o acá no bueno voy a cocinar tres de piedra mientras porque se hace parece que con piedra se hace con piedra cocinado con piedra normal con piedra normal creo igual lo podemos hacer a ver si se puede dale entonces si necesitamos vidrio también así que para los frascos verdad tengo 40 arena cocina la cocina espera para hacer otro y tal vez de paso mientras se hacen podríamos hacer como una remodelación de la casa si hay que tratar también después de hacer el segundo piso un día para todos los que vean que tengo el inventario desordenado que tengo dos niveles de experiencia y todo eso es que morí en el capítulo de pugo anterior me mató un enderman adentro de un pozo pero mejor no contar los detalles con eso basta vamos a ver si podemos hacer esto de aquí sabes como esto así ya lo mire va a venir a matar meme espera 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 métete aquí métete aquí me voy a meter el agua mejor mete uno de dos por dos aquí así y no te hacen nada le pegue uno así eso es como para bloquear si fuck dio un lagazo creo si si lagazo me voy a meter el agua vale ya boleo ahora si le vamos a subir ese caso no no me hace caso le doy pero no me hace caso aún a mí le pegue otro creo ahí está a ver si puedo ir está concentrado le pegue otro no se muere está vivo lo listo la primera enderpearl si muy bien muy bien muy bien muy bien ahora la tiro para cualquier lado no 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 guarda guarda la que esa es para para ir a lento espera déjame ver tenemos agua agua necesitamos donde vamos a poner las pociones para ver si si ahí pongo agüita para poder hacer pociones más fácilmente ah eh que está aquí crack o lo hiciste vos ahorita no la puse ahora ah vale yo pensando ya sé la verdad aquí tenemos agüita para coger no más agua y dejado los frascos y a ver si podemos hacer pociones no que necesitamos de que vamos a hacer eh lo que sea como para empezar a hacer pociones o por lo menos dejar los frascos hechos con con la verruga esta seguro hay que ponerle polvo de blaze creo que no creo que no es polvo de blaze creo o si si en esta versión hay que ponerle polvo de blaze pero creo que tenemos ah ya lo vi el soporte de pociones que teníamos acá está acá mira tenemos dos voy a ponerle no si sé pero para que funcione ahora hay que ponerle no sé si veis el símbolo del polvo de blaze aquí al light le voy a poner dos y con eso aparte hay que ponerle la verruga ya le puse una vale va funcionando va funcionando de que le quieres hacer de veneno yo no me acuerdo como se hace ninguna le damos una de sabes de que vamos de velocidad si mejor con que se hacía en esa con azúcar nada más encima son las más fácil si 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 es como mezclar agua con azucarillas bebida de de velocidad a ver a ver a ver déjalo arreglo aquí este poquito verás cuando un enero no se ataca y se pega nomás el problema es que te puede si te puede pegar así que no sé qué será mejor tenemos posición de velocidad no sé si con la redstone se hacía más más larga la duración si si creo que es que con una se hacía bordó y con una se hacía más larga no todo con cualera o sea ahorita estamos poniendo velocidad minuto 3 3 minutos y con un polvo de redstone está funcionando aquí está haciendo cocción así que no se quedará ah si dio 1% de velocidad de 8 y para mejorarla no se puede mejorar creo que o se le pone más o uno o otro o más tiempo o más o mejorarla como era o sea para que se haga como posición de velocidad nivel 2 y eso con más azúcar por 2 era con como se llama esta cosa que brilla que hay en el leer ¿cuarto? no no ah polvo de glowstone si ah y tenemos no 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 espera espera cojamos para tener velocidad 12 va a haber un poco ya ya voy a ver un poquito de polvo de glaze y listo a ver que pasa que no me tepea vale vale cargando el terreno y a ver que se te acompaño para que no me quede tan aburrido el capítulo dale 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 ven 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 aparecía afuera el portal ah como no sé estaba dentro del portal hizo la animación esta de la pantalla y aparecía dentro casi en la puerta de la casa un poquito más adelante no está pasando lo del otra vez no puedo entrar a ver está horrible aquí eso es bueno puedes venir a picar con este cuarzo si quieres niveles también para que si no me dejan entrar no te dejan entrar no espera tarde porque entré yo y y dio la no 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 se puede estoy saliendo y ahora voy voy a salir y entrar una vez dale dale eso 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 gente vuelva al tiro hay glowstone aquí ya estoy entra 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 para que veas esto no el mundo no quiere que vaya el nether parece voy a quedarme haciendo el segundo piso no más espera y si entramos los dos de una ya no se eh que a mi tampoco no me dejan entrar te quedaste allá no ya o sea tienes que darte un chance ahí tal vez tienes que quedarte un no creo que no no esto esto en general no puedo ver los hornos no puedo ver no puedo abrir la mesa de crafteo no puedo abrir nada oye y ahora ahora creo que sí a ver por qué pegó el lagazo apárate la transporte de un los dos por favor ahí eh ya si ya está funcionando mejor si me quedé acá no ya voy salgo mira esto mira esto mira esto mira esto de aquí hoy me estoy poniendo el escudo adiós hay broma cuidado no espera cojo un poquito ay se me cayó cuidado que viene el te llega a pegar el el gas uy 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 bajas bajas hay mucho laga en el server si hay bastante laga en el server hay bastante laga en el server hay bastante laga en el server creo que es cuando entramos al nether si parece eh casi me caigo sin querer al único espacio donde no había nada wow deja por un poquito de glowstone estoy aquí estamos aquí arriesgando la vida ahora una pasión de velocidad nivel 2 uy ¿dónde estás? esto es de arriba sacando guarzo mientras dale que miedo es que me da miedo picar algo en falso boom para abajo tengo 34 creo que con eso ya vamos si con eso yo saco este cuarzo de acá y voy voy saliendo ya voy a avisar al tiro que no sé si tú viste supongo que tú también a lo mejor viste que el capítulo pasado que subí a mi canal no el de tu canal el de tu canal también es que subí a mi canal de la serie creo que llegó a pegar a las 10 visitas o sea no tuvo mucha gente uy casi rompo abajo mío y no no era no había no había suelo bueno no lo vio mucha gente pero fue por culpa mía porque yo siempre los vídeos los subo a facebook a unas páginas de facebook que es donde llegan gente por eso tienen 40 50 por ahí y este no lo subí porque fue el día que formatee el pc y estaba un poquito estresado con el juego o sea con todo quería subir un vídeo rápido así que lo subí me fui a formatear el coso quería salir luego de ese problema pero esto ya van a ser como siempre sí sí que había llegado como las 10 visitas llegó a las 10 creo recién pero fue por lo de que no lo subí a ningún lado mira pues este al lado aprovechando el espacio ah vale está bien queda como una casa ahí funcional hay un problema ¿cuál? esto no funciona no es por lo que te dije antes si ya la hiciste más larga no la podía hacer por dos o más larga o por dos solo son dos opciones ah no puede ser las dos no dale pues toma ¿nos somos uno o qué? eh bueno ¿querís que intentemos avanzar en el segundo piso? ah dale voy a ir a buscar voy a ir mientras a buscar madera y a buscar comida porque no tengo comida ah ¿quieres? toma a ver que bueno eh al tiro voy a déjame buscar a iron para hacerme un hache deja ver a ver ¿cómo lo van a hacer al piso 2? eh ahora te te digo una idea que creo que que puede caer bien dale 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 de paso yo voy a a ver si consigo animales por aquí cerca si necesitamos animales y madera si lo que pasa es que aprovecho la velocidad entonces podríamos hacer algo bonito aquí también debemos empezar a aprender a poner cultivos si eso mejor sabes que voy a hacer eso ya ya yo iré a buscar madera y a buscar animales también se corre mucho más rápido la velocidad aún no creo que antes era más lenta en realidad no juego hace mucho tiempo veamos déjame ver ah tengo uno de piedra que necesito dos para hacer una sala o me hago una sala de diamante no eh que no tengo ni piedra tampoco oh oh o sea tal vez si tenga un pero no la veo ah si lo que hay que comodidad jugar así moviéndose así de rápido comodidad si si porque vas de una una no es ser buena nada no son tan caras no cuesta mucho deberían ser más posiciones de estas porque no son tan caras si no 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 cuestan casi nada lo que yo creo que nos costaría más va a ser el polvo de blaze pero no es tanto pero el polvo de blaze tampoco es que o sea se lo ocupa y se lo aprovecho bastante si sirve aguanta mucho aguanta para varias veces ya nada toco hacer una sala de hierro pero vale 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 solo son dos de hierro pero una sala ah donde van a ser los cultivos eh mira no sé si viste que quedó nos quedó un espacio soberante donde no pusimos suelo ajá ahí si para que estén adentro o si no lo hacemos afuera mmm lo hacemos adentro o afuera eeeh en este en este en el Minecraft de ahora el pasa lo que pasaba antes que uno ponía coltivo afuera y los zombies te los pisaban y se rompían ni idea creo que no entonces aprovechemos para hacerlo adentro que están buscando semillas si ah pero vamos a dar los aldeanos ah la ay perdón entonces vamos a hacer un pequeño cultivo aquí pequeño nomás para que si déjame ver como lo he dividido aquí voy que me me voy a quedar sin comida ya no puedo correr a ver ah como hago esto a ver bueno no está no está muy simétrico que digamos pero bueno lo voy a intentar aprovechar veamos que puedo hacer entonces los aldeanos es cierto que estamos al lado lo podemos agarrar ah y la verdad que tenemos que defender a los aldeanos y los dejamos ahí pero ya ya vamos a un episodio más si más largo déjame ver voy a agarrar un poquito de esto y listo y listo aquí ya debería quedar no será que bueno no creo no creo que va a incrustar tan realista pero no no pasará nada si no le entra la luz del sol y así ah creo que sí no crecen pero si no les ponen torchas sirve ah es verdad va a entraron tres cultivos así que hay que ver que pasa vamos a pongamos agua aquí para que no se me sigue la planta aquí bueno igual no necesitamos poner la línea de agua como que solo un poquito de agua aquí y acá ya ya entra y aprovechamos más tierra ¿verdad? sí sí a ver déjame ver cómo hago esto voy a ir a buscar comida si no voy a tener que que matar a este lobo que tiene collar negro que hay por aquí cerca eh no es mi lobo me voy a buscar comida vale si le pasa algo a tu perro no no sé qué podría decir ahora déjame defiendo ¿qué digo? necesitamos más cobre estamos estamos ya con problemas chaval déjame ver pongo esto aquí y en tu capítulo si si quieres ven el otro mío que viene después del tuyo o algo así podemos salir a a explorar el otro lado que no hemos venido para este lado dale dale yo ahora estoy yendo un poco para allá pero para buscar animales no voy a alejarme tanto allá veo algo voy a poner esto aquí y vamos a sembrar un poco se está haciendo de noche voy a voy a recoger un poco de todo ya ¿será que todavía hay aliados aquí? ¿por qué? ¿estos no los hemos hecho? se supone que sí ¿no? jamás que robarle sus cosas pero no creo que para eso mira hay melones va a robarnos cuantos va a robarnos cuantos melones porque nos sirven para alimentarnos si no me deja picarlo ay le quité el ay no quiero tratar quiero tratar de no destruirle muchas cosas encontré una oveja monja what the fuck ¿qué es eso? en negra entera y tiene la cara blanca entonces se parece a la ropa invasión 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 voy voy estoy corriendo les toco la campana la que se ven a la casa a lo mejor sirve ¿verdad? invasión ¿dónde? ¿dónde estás? estoy corriendo estoy corriendo vaya que está lejos mandando animales ya veo la aldea ay que no se van ¿pero qué son? está cargando no sé solo dice invasión invasión oh eh que vienen cortísimos no corre 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 no espera hay que defenderlo eh yo no tengo comida invasión nos tomamos gente con una invasión en vivo y en directo en vivo y en directo hay que matar la invasión las flechas quitan un poco pero eh corre 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 cuidado cuidado lo maté lo maté listo el del hacha sí 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 ese quita mucha vida uy viene uno empezó el restante no 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 cuidado cuidado listo 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 que viene otra más que viene vámonos vámonos yo no puedo no tengo vida toma 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 comete un pollo tengo una manzana comete una manzana y toma sandrías toma 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 y comete un pollo cuídate 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 que viene más que viene más gente a dormir a dormir eh cuidado con el del hacha ahí se quita mucha vida cuando saca el hacha ¿por qué se ven en el blanco? ¿tú lo ves blanco? sí 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 cuídate con el del hacha sí ahí viene otro con el hacha cuídate con el del hacha te pegó eh eh vienen los dos del hacha conmigo ya te llevo eh esmeralda dejaron esmeralda no me lo tiré pa acá te lo tiro me hundo me hundo no hay 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 ya listo 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 hay una araña se viene a meter aquí se está regenerando otra vez no hay no hay no hay ¿qué hacemos para pagar la inversión? hay que esperar que sea de día yo creo y si de día sigue ya nos vamos a dormir no hay necesito comer casa váyanse a lo mejor cuando tocamos la campana vienen más y estamos como tontos tocando la campana ¿te imaginas? necesito curarme eh vienen por acá vienen por acá ahora vienen por el otro lado por aquí por aquí por aquí voy a intentar disparar qué extraño esto yo nunca lo había visto mira viene un un toro un toro ¿un toro? sí algo mejor algo el toro algo que sirva con armadura o algo extraño nos pasamos de los aldeanos y vamos a intentar matar al toro no es que si no nos van a venir todos y el toro y eso no matemos mejor uno por uno viene el toro viene el toro viene el toro viene el toro una bruja una bruja uy lagazo encima vamos a aparecer con tres de vida eh córrate 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 vamos a intentar matar al toro que a lo mejor el toro es bueno pero el toro el toro no tiene cara el deano malo ah uh uh ake coca estoy medio corazón no cuantaja quita el toro me b Yoo le vas a atender me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar v viene el toro viene el toro v viene el toro el toro cara del aldeano p para 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 yo no tengo arco no se mueren estos zombies le he pegado un montón de veces y no se mueren muéranse zombies viene el toro viene el toro que duro que hace te van y encima hay un zombie rondando hay invasión zombie también invasión zombie invasión zombie invasión toro invasión aldeanos invasión toro dice ¿cuánta vida quita el toro? ya me comí toda la sandía para mi lado viene el toro y como 5 zombie viene el toro viene el toro viene el toro perdón si no salí en la miniatura pero voy a hacer miniatura con el toro me voy a arriesgar corre 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 me dice miniatura al lado del toro me va a pillar me va a pillar me va a matar de un de un cuernazo hay una bruja aquí no me jodas ¿dónde estás? aquí antes de seguir en la casa antes de seguir en la casa antes de seguir en la casa me lleva siguiendo mucho rato voy voy es que no quiero morir no 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 ¿qué pasó? explotó el cerebro no no ¿querenís dejarme el capítulo aquí el otro lo empezamos escapando al toro? dale 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 bueno a la ley haya gustado el capítulo si quieren ver cómo sigue la cosa con el toro aldeano vais a ir a ver el video que pudo que va a estar en la descripción del video un saludo y chao Chao, chao